Para hablar de eso, que les dé posibilidad a esto, mira, dos me han dicho, escucha, tú el tema es este, no hay problema, pues dice, es que se llevan a un notario de eso al sorteo o algo de los martes y los martes. Vamos, mira, explícame atención bien y doy un poco. Yo quiero garantizarle, si garantizar lo tiene, lo que no quiero es que, mira, a mí para empezar a trabajar me tienen que dar. Eso lo tienen claro, escúchame, no, mira, a mí para empezar a trabajar, para que tú se lo explique a ellos que no quiero porque hay vendedores que apoyan a mí, para empezar a trabajar me tienen que dar dos o tres cientos cada uno, ¿vale? Escúchame, para empezar a trabajar, si dicen, bueno, yo digo cientos, yo digo cientos, vale, ¿qué vale el puesto? El puesto vale, mira, me leo, vale, escúchame, el psico me ha dicho, no, las mejores zonas no, vamos, te explico, yo te voy a hablar como va, vamos. Y me quedas tú, le dices a ellos lo mismo, te digo, mira, el chico este me ha dicho que si te he garantizado el puesto lo tenéis, pero claro, lo que no quiero es que me den los trescientos euros hoy, a los doscientos euros hoy, y mañana empiezan, chico, ya el puesto, y pasado. Y digo, no, no, voy yo. Ellos a ellos no se meten en nada, cuando yo les diga, yo, es que yo les recojo el lunes de la documentación. Escúchame, es que escúchame, esto funciona el siguiente, yo ahora mismo en el sorteo, ellos no van a entrar, pero ya me encargaré ellos de que hayan vuelvo yo para el pico, porque en el sorteo si van ellos, dirá la gente, esto no, porque los que estamos en origen se nos conocen, ellos no van a entrar. Es que yo, digo, las cosas hay que hacer, se pueden hacer, pero de muchas maneras, yo llegué allá al sorteo, ¿quién es? Sí, tú vas a hacer como que el otro se lo vende a este después, es un paripé, un paripé. Entonces no es que esto se ha dado a baja, chico, es que si alguien pregunta, o sea, este es nuevo, pues sí, pues, chico, este se ha dado a baja, pero el chico que se ha dado a baja es mentira, eso es que han puesto diez puestos de mal. Entonces, claro, yo, a mí me da el dinero, yo le pongo a trabajar, yo digo, Marmarlo, yo tengo ya siete preparados, Marmarlo, necesito tres, cuatro, necesito diez. Claro, pero no me dice, ¡pum, tómalo! No, venga, vale, Joaquín, vamos a dejar esto en cuenta. No, claro, se soltaron, pues, a lo mejor ahí, no vamos a dejar que hayan veinte huevos, porque una rara de veinte no se puede hacer, es muy descaro. A lo mejor sobran cuatro, ¿vale? Pero a lo mejor en quince días o veinte se pintan seis, porque tú en una calle, a lo mejor la calle termina aquí y llega a los puestos hasta aquí, ¿vale? Pero si es que eso hay que tener mucha diplomacia. Sí, esta que yo lo que llevo es que tú me digas, Jorge, esto está brato. Pero te digo para que tú se lo expliques, que lo que no quiero es que me vas a llenar. No te vas a llenar. Es que si ahora mismo tú admito que ellos no han ido a buscarte ni nada. Escúchame, yo lo que no quiero, escúchame, yo lo que no quiero es que mañana, por ejemplo, ahora tengo en Campamor, hay un chico, un muero, que es que se pone en plena este niño. Y me dice, vale, que te digo mil euros. Ya se llame en medio, pues, yo diré. Y el chico, ¿a qué? ¿Mil euros? ¿Mil euros? ¿Para equipar y huela? Para Campamor. Para Campamor. Entonces el chico me llega y le dice, ¿por qué tienes que esta mañana? Pero si no hay problema, dice, ¿por qué en Casillo? Lo que pasa es que hasta que yo no se la jodica, no me quiero mover ni en Campamor, pero ya tengo todos los hilos atados. Lo que pasa es que yo hasta que no se vea Doris, no quiero mover ni en Campamor, ni de Playa Flamenca, ni en Campamor. Entonces esto funciona, efectivamente, para yo tirar de aquí, porque de aquí sobra, de aquí falta, ¿vale? el trabajo se lo hago yo a 200, yo ahora mismo cojo, que me dan 200 euros cada uno, 300 metros y vas poquita un poco yo les voy a decir, dame 250 vale, ya está, escúchame, vale pero cuando esto esté, me tenéis que pegar mil pavos más escúchame, ya y de los mil pavos más, los 250 de carajo bueno, pero yo lo que no quiero es tener problemas, Manolo no pone problemas no, 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 Manolo, no hay nada no, si es que ni hombre ni se te ocurra, no me cago en Dios, la maga partaba no, no, que no pone problemas, yo al que he venido a buscar sentidos, al que voy a ir a buscar sentidos Manolo, es que Manolo no saben esto, yo a los que los pido como si fueran de la socia yo sé que usted dice, sí, sí, vale, vale si Manolo no se han enterado que yo por un puesto lo que pasa es que, Manolo, yo la toma de pedir los puestos es la siguiente Manolo, hay gente que me está apoyando a muerte, igual que yo te apoye a ti que son gente que tal, que me está apoyando a muerte, son de la socia y yo sé, tengo que vestir la novia de mi hermana, yo sé que son votos, son votos no, no, que hay ocho días, y eso hay que darle puestos sí o sí, Manolo, porque me están apoyando a muerte pedidme, me han pedido más de doscientos puestos, Manolo, pero me piden como tú compitas, Manolo, porque todos los que quieren son votos pero estos ocho días hay que darle puestos porque estos están detrás de mí, que cago, me limpian y pum, y pum, Manolo, ya es que hay que darle puestos ¿eh? no le digo que lo pido me cago en ti, le digo, eso no me ha tirado más que a Manolo, por eso, como jodido eso se hace de esa manera yo los pido como si fueran que son de la asociación y son gente que están, y siempre he visto a la novia de mi manera, porque le digo me voy a dar ocho días puestos pero pedidme me han pedido más de cien como tú compitas, en esto le digo yo, Manolo, pero esto a mí no me vale pero es que estos ocho días son los que están en la pido y se abuelan en la piel por mí y yo, Manolo, tengo que gratificarlo y yo voy a recoger, pues venga, Joaquín, ya haremos los dos esto es claro, cuando se marquen si hubiera estado yo un miércoles bueno, marcando, yo estaré porque en una de las calles, lo haremos en un par de calles entonces, si esto, por ejemplo, esto es la vega lo ando y esta que sale para acá pero si llegan los puestos hasta aquí a lo mejor si los puestos, las dos calles de los puestos de la vega es hasta aquí, ¿vale? vamos a hacer que sea hasta aquí pero un lado nada y esto lo dejamos en blanco para entrar en blanco para... posible me entiendo sí, sí, sí y luego a lo mejor por aquí será alguno será alguno por aquí tal igual por el centro será alguno si te dicen ¿cuál va a ser mi sitio? le dicen no se sabe porque eso es por sorteo pero es que no lo sé pues es que yo eso lo puedo decir es que eso no lo sabe ni este que es pero si este no sabe ni dónde lo va a tocar entrar, entrar entrar, entrar donde te toca en todos los momentos los martes van a mercadear entonces, si te dicen si te dijeran te digo porque esto es importante y te dijeran bueno, entonces cuando empiecen a montar los andenos ya puedo montar yo no, le dicen no primera semana le dicen la primera semana pues este es la segunda la tercera o la cuarta y dice pero eso es seguida entre la segunda y la quinta semana nada más de sí vale y si te digo y le dicen no, porque esto es que vas y tú pues no, porque yo no puedo montar en nuestro mañana y que mañana venga esto y vean 10 tíos nuevos para esto que cuando no haya adjudicaciones después pues va a poco es con mañica cuando se pongan todos que aquí hay tres fallos y aquí hay dos entonces eso está feo entonces se puede meter gente nueva porque dirán claro, porque estaba otro cubierto y esto está el sobrado hay que meter hermano, lo ya descargas tú para que no haya un problema yo lo me encargo y eso yo lo defiendo de una reina y vos que te digo que tú dices que no en serio cuando lo llames tú cuando lo llames le dices que la una encima de la otra no, 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 no eso no hay problema además el lunes que los tengo que ver le digo prepararse otra documentación y encima de la documentación quiero 250 euros transmitir una cosa importante pues a mí me ha pasado Hacienda me dijiste las segundas el muro está aquí también le voy a dar un puesto a la murada en la murada y otro en Murcia en la fama te explico lo que tienes que recalcarle es que mira yo he estado hablando con este chico este chico lo que no quiere es que lo presionéis con el tiempo no, no que no van a mí que no van a ti pero bueno pero bueno para que no te presionan a ti así es que a mí me da igual que me presionen yo y le diré que ya se olvide a partir de cuando la primera semana se monte en Norigüela en los nenes cuando pasen seis semanas entonces hablamos efectivamente seis semanas y si te dicen para tener tu argumento es que es verdad si te dicen pero esto ¿por qué? tú le dices ¿por qué? porque esto funciona así porque ellos no tienen ganas de destaparla libre ni que irse de ganar y lo llevan y esto funciona así y le dicen si a lo mejor te llaman a estos chicos a lo mejor te llaman a la segunda semana pero por si no te llaman te llaman a la sexta para no con los no efectivamente para que no veis fue el dinero de los 250 euros que tú quieras me llaman nos vemos y le dan los pateles de los pateles para que no te llaman te llaman